Tal parece que el presidente Pedro Castillo ha solicitado su renuncia al ministro de defensa Walter Ayala. Pese a que el comandante general del ejército cesado intempestivamente José Vizcarra dijo que quien le había pedido ascender a sus conocidos fue el propio presidente. El ex comandante general del ejército dijo haber recibido presiones antes de su cese y hasta pidió que se extienda seguridad para su familia por la denuncia. Ante ello el aún ministro dijo que la situación se había politizado y que los hechos no sucedieron si manifestó su tranquilidad de dejar el cargo. Yo estoy evaluando mi renuncia si eso quiere escuchar estoy evaluando y no tengo miedo decirlo y si lo hago no es el único trabajo yo porque la verdad están politizando un tema que lo está metido hasta el presidente. A mí me molesta es que uno pone lo mejor de uno para trabajar pero siempre la gente que está metida en política lo único que hace es ver lo malo nada más. No lo sé, tú dime. Una nueva crisis en el gobierno del profe. ¿Es complot o autocomplot? Las reformas tributarias son el nuevo frente de confrontación entre el ejecutivo y el legislativo. Que le pique el ojo y le hinque el hígado y por eso quiere aumentar los impuestos que perjudicarán a todos los peruanos. ¿Por qué no le pique el ojo cuando ve los precios del pollo? Ya en el debate del voto de confianza los otorongos amenazaron con negar los planteamientos económicos del gobierno. Un rechazo esperado y para el que Mirta Vázquez tiene un plan. La presidenta del consejo de ministros sacó al fresco al congreso para que no se queden solo con el rechazo a la propuesta y digan qué alternativa plantean en materia tributaria. Señaló que el gobierno no quiere reemplazar la función legislativa del parlamento pero que esperan un trabajo conjunto y que los otorongos le digan a la población sus contrapropuestas a temas como el incremento de tributos a los que ganan más de 25 mil soles al mes. Una movida arriesgada que deja la pelota del diálogo en la cancha del congreso. ¿Serán capaces de devolverla? El fiscal José Domingo Pérez hizo pública la falta de presupuesto que afecta al equipo especial a Bajato, perjudicando investigaciones como el caso Cocteles que compromete a Keiko Fujimori o el caso del Metro de Lima. Pérez señaló que el fiscal superior Rafael Velas ya solicitó presupuesto a la Fiscalía de la Nación, mientras que un reportaje dio a conocer el colapso de las oficinas del fiscal anticorrupción y las pilas de expedientes que se han ido acumulando por falta de ambientes. ¿Por qué la demora? Porque no son procesos sencillos. O sea, son procesos... Allá también hay más. ¿Esos de qué casos son? También lo mismo. O sea, lo que está acá afuera es Metro de Lima. Ajá. Como usted lo puede ver. Entonces, no son procesos sencillos. O sea, no estamos hablando de un trámite simple. Es un caso complejo que tenemos que ir a sustentar. Pepe Sunday sin billete. Uno de los funcionarios del gobernador, Elmer Cáceres Ligica, fue liberado este lunes después de que la Fiscalía se deshiciera de pedir los 36 meses de presión preventiva. Se trata del jefe del Planeamiento y Presupuesto, Javier Rospicliuzzi, quien fue sindicado como uno de los integrantes de la presunta red Los Hijos del Cóndor. Pero según fuentes, se habría allanado a la investigación y a la colaboración. Asimismo, el Ministerio Público indagará sobre la filtración de las órdenes de detención que aparecieron en casa de los investigados durante el operativo. Mientras tanto, se estima que el miércoles se resolverá si Cáceres Ligica va o no va a prisión preventiva como ha requerido la Fiscalía y como le ha pasado hoy al gobernador de Puno. Gobernadores de hoy. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.